Trabajar ¿Para dónde vas? Voy, a trabajar. Cierrate, que quiero hablar tú. Dijo, al carajo. ¿Para dónde tú vas? Voy a trabajar. Tú sabes, no hay que tener mucho trabajo. Voy a trabajar. Sí, yo sé a lo que tú vas. Tú no vas a trabajar. Ya a mí me contaron todo lo que tú vas a hacer. Tú dices que tú vas a trabajar y no es a trabajar. Yo no sé a lo que te vas. Jeja eso, por favor. Sí, deja eso. Pues si tú te vas para la calle, yo me voy también. Mi amor, no te vayas. No te vayas. Quisiera que tú a mí me perdonaras Que no me eches más en cara Los problemas de vivir Quisiera que esa maldita contadera Se acabara o se muriera Para yo estar junto a ti No me importa lo que digan de mí Que soy bueno y que soy malo Pues me importa un carajo No me importa lo que digan de mí Que soy bueno y que soy malo Pues me importa un carajo Porque yo vivo por ti, amor Lo que yo hago es por ti Si yo trabajo es por ti Porque esta bendita vida yo la vivo por ti Y es que yo vivo por ti, amor Si me desvelo es por ti Si me borracho es por ti Porque esta bendita vida yo la vivo por ti Quizás tú ni siquiera lo piensas Que esta vida yo la vivo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Y recuerda que de cualquier yegua vieja Sale un tremendo Sale un tremendo lacrán Ay, quisiera que esa maldita contadera Se acabara o se muriera Para yo estar junto a ti Para yo estar junto a ti Ay, no me importa Lo que digan de mí Que soy bueno y que soy malo Pues me importa un carajo Ya no me importa Lo que digan de mí Lo que digan de mí Que soy bueno y que soy malo Pues me importa un carajo Porque yo vivo por ti, amor Lo que yo hago es por ti Si yo trabajo es por ti Porque esta bendita vida yo la vivo por ti Y es que yo vivo por ti, amor Si el agua y el plancho es por ti Si yo cocino es por ti Porque esta bendita vida yo la vivo por ti Quizás tú ni siquiera lo piensas Que esta vida yo la vivo por ti Solo por ti Solo por ti Perdóname 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 Perdóname